Hola a todos, bienvenidos a Heroines, hoy no me voy a hablar del Samsung Galaxy A21s, un dispositivo de la gama A, que lo cierto es que después de probar el A51, el A71 y hacer las comparativas, me apetecía probar otro de la gama A, a ver si Samsung había mejorado el trabajo en esa franja de precios un poquito inferior, bueno, un poco inferior o prácticamente la mitad que alguno de sus hermanos. Así que es un dispositivo de 199€ y lo cierto es que Samsung ha hecho un buen trabajo en algunas cosas, pero hay otras en las que quizás debería mejorar, así que vamos con el vídeo. Antes de nada comentar que os estoy dejando por aquí arriba algunos enlaces a los diferentes dispositivos de la gama A y a la comparativa que hemos hecho y también os vamos a dejar un par de análisis a rivales directos de precios similares también, que no os olvidéis en darle a like y suscribiros y todas las cosas y ya nos ponemos con el dispositivo. En este caso el diseño es de la gama A, pero tenemos alguna serie de diferencias, por ejemplo el engarce, los marcos, creo que no están igual resueltos, los botones tampoco, está claro que es un dispositivo un poquito más económico. Lo que sí que tenemos igual que en el resto de terminales de esta gama es el tema del módulo de cámara, es algo que Samsung va a trabajar con esta gama y lo cierto es que todo parece que todo el año 2020, todos los dispositivos de esta gama van a traer este módulo con las tres cámaras en L y el flash en la zona de arriba. A mí no me desagrada, lo cierto es que queda bien y aparte sobresale poco y tiene un pequeño resalte que también ayudará a que no toque. Yo siempre prefiero los módulos de cámara centrales porque bailan menos al tener el dispositivo encima de la mesa, pero bueno, no es ningún problema. El resto de cosas del diseño, tenemos el factor positivo que siempre tiene Samsung, que está consiguiendo hacer dispositivos bastante cómodos en mano pero es a su tamaño, aquí tenemos 5000 mAh de batería y tenemos una forma, tenemos un tamaño correcto, aunque sí que es cierto que tenemos un poquito más de marcos que en sus hermanos mayores y eso hace que el dispositivo sea un poquito más grande y un poco menos incómodo que ellos, por lo menos la sensación que tengo en la mano y también los lados por el lado negativo, tenemos los mismos problemas que teníamos en los otros. Ah, para mí el botón de control de volumen queda muy arriba, ese módulo queda muy arriba, lo cierto es que creo que no queda muy, muy, muy cómodo en la mano, el dedo no quiere ir ahí y también tampoco me gusta a nivel de diseño que tenemos el marco inferior de la pantalla un poco superior a los otros tres, es algo que es habitual. Tenemos también, hablando de diseño, la cámara en la pantalla, bueno, un tamaño correcto. En este caso lo tenemos en la esquina superior izquierda, aunque yo soy, a mí me gusta más cuando las pone en el centro, Samsung además creo que suele molestar menos. También comentar que tenemos un lector de huella trasero que no funciona muy rápido, lo cierto es que no es para nada el mejor que hemos probado, el desbloqueo facial tampoco es muy bueno, ya os lo comento ahora para no tener que comentar nada después del tema de seguridad y lo cierto es que el lector de huellas queda un pelín arriba. Para una persona que no tenga una mano muy grande, lo cierto es que va a ser un poco complicado llegar a él, además tampoco está muy marcado, con lo cual, bueno, va a ser bastante difícil para usar para algunos usuarios. No es un gran problema, pero sí que es cierto que lo tienes que tener en cuenta. Bueno, hablando de la pantalla, lo cierto es que me llevé una pequeña decepción, porque los paneles de Samsung Super AMOLED me encantan y en este caso tenemos un panel LCD, igual que me pasó con la tablet que probé hace unas semanas de Samsung, aquí me vuelve a pasar lo mismo. Tenemos un panel que ya no solo tanto por la resolución, que es HD, que alguna persona se había quejado de eso, que sí que es cierto que deberíamos pedir un poco más en este precio, sino porque creo que el brillo máximo tampoco es todo lo bueno que debería, de hecho en el exterior no se ve muy bien. Tampoco tenemos 90 Hz, tampoco tenemos un gran color, unos grandes ángulos de visión, notamos que el color se pierde un poco en algunas posiciones. Es un panel que no está mal, que no está del todo mal, pero claro, ahí tiene rivales en el mismo precio que tienen o más brillo o que tienen unos colores mejores o que son AMOLED o que tienen 90 Hz o que tienen algo y aquí no tenemos nada. Entonces creo que en este caso la pantalla es mejorable y sobre todo me sorprende mucho que Samsung no utilice Super AMOLED, porque creo que debería ser un obligatorio para Samsung utilizar Super AMOLED. Si este dispositivo tuviera Super AMOLED y costara, no sé, 20 o 30 euros más, seguramente sería más fácil de recomendar que ahora mismo. Hablando de las cámaras, tenemos los cuatro números malditos de este año en la gama media baja de Android. Tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles, un sensor gran angular de 8 megapíxeles, una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de modo retrato de 2 megapíxeles. No entiendo estos dos sensores extra, no los he entendido nunca y no los entenderé. En algunos casos Samsung opta por 5 y 2 o por 5 y 5 incluso creo, ahí sí que ya tiene un poquito más de sentido, pero sigo sin verlo utilizando un sensor macro en un smartphone y por mucho que la gente diga, el 95% de los usuarios te garantizo que solo lo usan el día que llega el teléfono, si lo usan y lo cierto es que no tiene mucho sentido. Creo que ese extra de dinero se podría gastar en mejorar cualquier otro pequeño detalle del dispositivo que seguramente tenga cosas que mejorar. Como por ejemplo, en este caso que estábamos hablando, una pantalla un poco mejor. Me eliminas esos dos sensores, me pones una pantalla un poco mejor, me sale 20 euros más caro. Bueno, tengo una experiencia global que va a ser mejor sin esos dos sensores. La cámara gran angular de 8 megapíxeles es floja, como siempre en estos sensores, menos rango dinámico, los colores no me acaban de convencer y sobre todo siempre en las esquinas muy, muy poca nitidez y muchísimos problemas de temas de difracción y temas de cromatismos, que es algo muy habitual en este tipo de lentes. La cámara principal de 48 megapíxeles sí que me gusta y es una cámara 100% Samsung. Color, saturación, contraste, todo eso es muy evidente y lo cierto es que queda bien. El modo de 48 megapíxeles no está mal y aquí tengo que pegarle un pequeño tirón de orejas a Samsung porque no tenemos un modo noche específico, lo cual me sorprende porque parece que este año todo tiene que ser modo noche o por lo menos algún modo que te permita a través de software mejorar el rendimiento de una cámara. Creo que además este sensor admite eso porque seguramente es un sensor en el que otros fabricantes o el propio Samsung lo ha incorporado, entonces sorprende que no se ponga. A lo mejor es por un tema del procesador, ahí ya no lo sé, pero bueno, ese pequeño detalle no me gusta. Y tenemos una cámara delantera de 13 megapíxeles, correcta, no es ninguna maravilla, pero bueno, tengo que reconocer que está bien. Por otro lado, la aplicación me gusta bastante, como siempre la aplicación de Samsung es una de las dos que más me gustan, creo que está después de la de LG a gusto personal, evidentemente esto es cosa mía. Tiene bastantes funciones a excepción de ese modo noche que lo cierto es que se echa un poquito de menos. En este caso, hablando de software, tenemos Android 10 con One UI 2.1, algunos dispositivos de Samsung que tengo por aquí ya están recibiendo 2.5, no sé si esto lo va a recibir y parece que mejora un poco el rendimiento, lo cual vendría muy bien porque aquí sí que es cierto que en algunos momentos parece que falta un poquito de optimización. La capa de personalización me gusta, como siempre digo, yo estoy bastante acostumbrado a usar Samsung y One UI ha sido una renovación que creo que le ha venido muy bien y que además cada vez le gusta más a la gente y que cada vez sigue mejorando más y sigue depurando un poquito más ese diseño y esos pequeños detalles que antes no gustaban tanto. Y a nivel de rendimiento tenemos un procesador Exynos con 4 GB de RAM. Buenas noticias por los 4 GB, malas noticias por el procesador Exynos. No porque sea peor, sino porque Samsung está claro que le saca menos rendimiento a sus procesadores a nivel de optimización y también, como he dicho, puede ser también por un tema de la cámara. El procesador a nivel de potencia bruta creo que está bien, creo que es correcto para este precio. Podemos jugar algún juego, aunque sí que es cierto que notaremos una pequeña bajada de fotogramas. Podemos utilizar aplicaciones más intensas a nivel de potencia, como por ejemplo aplicaciones de mapas o aplicaciones con más 3D que sí que se pueden usar, aunque sí que es cierto que estarán un pasito por debajo a lo mejor de otros rivales un poquito más caros. Pero bueno, en estos 200 euros no creo que haya grandes diferencias. Y las aplicaciones del día a día no vamos a tener ningún problema, a excepción de pequeños momentos de ralentización donde el dispositivo tarda un poco de más a lo mejor en abrir o como ya hemos comentado, tarda un poco de más en desbloquear el terminal o en hacer una transición. No es nada grave y quizás a lo mejor muchos usuarios no lo noten, pero sí que es cierto que cuando estás con varios teléfonos a la vez y estás todo el día probando teléfonos, esos pequeños momentos sí que se notan más. El lado muy muy positivo es que tenemos una batería de 5000 mAh, que nos dará dos días de uso a prácticamente cualquier usuario. El problema es que quizás Samsung debería optimizar un poco más el consumo en reposo, aunque aquí tengo que reconocer que bastante mejor de lo que he visto en otros terminales de Samsung y bastante mejor de lo que me esperaba. Así que bastante contento. ¿Cuál es el problema de este Samsung Galaxy 21S? Que es complicado de recomendar, porque no tiene nada que destaque respecto a sus rivales, porque cámaras parecidas a las suyas hay, además tienen modo noche, pantallas mejores hay, diseños mejores quizás a lo mejor que sean más cómodos a la mano o no, autonomías mejores hay parecidas. Entonces no tiene nada mejor que los rivales y tiene en la pantalla un gran problema y además en esos pequeños problemas de optimización. Aquel que quiera un teléfono Samsung, creo que no está haciendo una mala compra, creo que Samsung ha conseguido un equilibrio más o menos razonable en el dispositivo, pero si buscas un teléfono de 200€, os dejo por aquí arriba el enlace de Realme 6, creo que a nivel de comprar un teléfono de 200€, por ejemplo Realme 6, incluso otras alternativas que tiene también Xiaomi, van a ser mejores que este A21S. No es un mal dispositivo, pero quizás nos lo puedo recomendar abiertamente a cualquiera. Así que nada, hasta aquí este análisis, espero que os haya gustado, no olvidéis darle al like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.